9 y 36 minutos de la mañana. Vamos a hacer, no esto, no es una broma, no pretendo ser irónica, pero si uno escucha la palabra o la frase Venezuela proactiva, crea que se trata de un oxímoron, es decir, de dos palabras que no podrían ir juntas una al lado de la otra, porque parecen en sí mismas una contradicción. Pero no, no es el caso, porque se pueden plantear cosas interesantes para Venezuela incluso en los momentos de crisis en los que está pasando. Por eso va a haber un seminario interesantísimo que se llama, que va por su segunda edición, Venezuela proactiva, que tiene lugar en la Universidad Pacífica el viernes 13 de diciembre. Sí, ahorita no más, Ricardo. Y para eso nos acompañan Gustav Brauchmeyer, él es Magíster en Desarrollo Internacional y Director Ejecutivo de Equilibrium. Gustav, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y el economista José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría. José Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ver, cuéntenos cómo hacemos con una Venezuela proactiva en momentos como este. Bueno, lo que queremos es un poco conversar sobre cómo se puede aportar a la solución de crisis. Entendemos que la crisis económica de Venezuela no es un problema solo de Venezuela, es un problema regional, tiene consecuencias regionales importantes. La migración que se ha generado es un tema crítico, 4.5 millones de personas. El comercio en la región se ha visto afectado por la situación en Venezuela. Es la migración mundial más grande que no es por motivos de una guerra o de un conflicto interno, o sea, un conflicto armado, digamos, porque lo que hay en Venezuela es una dictadura, pero no es una guerra, ¿no? Así es. Es una situación realmente particular y es el flujo migratorio más fuerte que ha habido en la región. Y por ende ha generado un montón de presiones y complicaciones para los otros países, pero creemos que hay maneras de tratar el tema de una manera proactiva donde busquemos soluciones y donde busquemos generar oportunidades. Para los venezolanos que han tenido que dejar su país o también para la misma Venezuela. En general. En la primera edición de Venezuela Proactiva estuvimos conversando específicamente del tema de migración, ¿no? El impacto migratorio de los venezolanos acá en Perú, donde encontramos que hay muchas cosas que se pueden hacer justamente para que ese impacto sea lo más... Un ejemplo, Gustavo. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es tenemos que buscar cómo integrar a la fuerza laboral calificada en el sector formal. Validar sus títulos. Validar títulos. Hay temas regulatorios que son complejos. Hay un impuesto de 30% que se le impone a los extranjeros, que dificulta el ingreso o frena la motivación de ingresar a un empleo formal. Hay cuotas de contratación. 20% es el máximo de extranjeros que puede tener una empresa. Son cosas que a la final limitan alternativas como, por ejemplo, movilizar fuerza calificada a las regiones donde se necesita, donde hay brechas más grandes. Cosa que podría generar un impacto positivo para el país, ¿no? Ese fue el motivo de la edición pasada. Básicamente, la migración. ¿En esta edición ponen el acento en el mismo punto o tocan temas nuevos? En esta edición vamos a tocar algunos temas nuevos. Estamos trayendo a un economista de Venezuela, Drúbal Oliveros. Él es el director de Econalítica. Es uno de los pocos que maneja buena información económica de Venezuela todavía. Nos va a contar un poco cuál es la situación actual, cuáles son las perspectivas. José Carlos. Ahora, ¿ustedes están pensando en, digamos, oportunidades, como han dicho, para los venezolanos que están acá o para sus relaciones comerciales con su país de origen? Puesto que han hecho notar que desde el comienzo de la crisis venezolana se ha reducido en más del 90% el intercambio bilateral entre Perú y Venezuela. Pero envían dinero desde acá. Y es posible tener oportunidades de negocios, pese a las dificultades de ahí. ¿Las hay o no? Bueno, definitivamente las oportunidades hoy de hacer negocios con Venezuela son bastante reducidas. Es una economía que solía ser 1,5 veces el tamaño de la economía peruana. Y hoy día es la tercera parte. O sea, ese es el nivel de crisis que ha tenido. Bueno, nuestras exportaciones a Venezuela solían ser importantes. Principal destino de exportaciones no tradicionales de Perú, 8%, 7% de nuestras exportaciones iban a Venezuela. Hoy día es el 0,3%. Y golpearon fuerte algunas industrias. En un momento la industria textil la pasó muy mal por culpa de la caída de las importaciones a Venezuela. También hay que reconocer que un periodo fue medio inflado, ¿no? Porque, claro, la economía crecía mucho más de lo que podía. Y cuando pasa eso, luego hay un ajuste que lo estamos viendo claramente, ¿no? Pero hay gente que está ganando dinero con el envío de remesas, ¿no? Porque no necesariamente se usa Webster Union. Tengo entendido que han aparecido empresas un poquito más informales que permiten eso a menos costo. Bueno, es lo que genera el control de cambio, ¿no? En muchos casos, como el envío de remesas no es tan sencillo, y hay muchas remesas que se están enviando en Bolívares directamente allá, sí han surgido algunas alternativas más informales, ¿no? Pero, digamos, no constituyen un desarrollo económico interesante acá, ¿no? Sí, yo creo que eso no es un factor demasiado importante en el impacto económico que se está teniendo. Lo que sí creo es que efectivamente la economía venezolana ahora está en una situación bien extraña, ¿no? Donde la dolarización ha aumentado un montón, y por ende algunos nichos han encontrado un reabastecimiento de productos básicos. Por ejemplo, sin embargo, son inalcanzables para la mayoría de la población. Vemos que más del 95% de la gente no puede comprar o acceder a la canasta básica alimenticia, sueldo mínimo 5 dólares. Entonces, ha generado una especie de economía paralela hasta cierto punto que ha permitido que el comercio con otros países agarre un poquito de vuelo nuevamente en cuanto a las importaciones de productos, sobre todo básicos, ¿no? Pero directamente en la frontera con Colombia, por ejemplo. Un movimiento muy alto en la frontera con Colombia, por ejemplo. Pero es que no hay capacidad productora en Venezuela. Se ha caído al 20% de lo que era hace seis años. El peso promedio de los venezolanos ha disminuido dramáticamente en la última década para que todos nos demos una idea del nivel de crisis humanitaria por el que están atravesando. Sí. Ahora, yendo al punto de oportunidades para Perú, me parece que ahí debemos cambiar un poco la manera de ver el tema de la emigración venezolana. ¿Cómo lo debemos ver, entonces? Como oportunidad. Como una oportunidad que no estamos aprovechando. Siempre hablamos mucho de la importancia de traer inversión en el Perú, ¿no es cierto? Tía María, por ejemplo, es un proyecto de inversión de 1.400 millones de dólares. Si tú cuantificas el monto de inversión en capital humano que han venido al Perú por la calificación de los inmediatos venezolanos, son dos tía María. Son 3.300 millones de dólares que le hubiese costado al Perú generar ese capital humano. ¿Eso se va a revisar entonces también en este foro? Exacto. Muy bien. Ese capital humano ha venido acá, al Perú, a producir. Lamentablemente, el mercado laboral está totalmente subempleado en un contexto en el cual 40% de empresas dice no encuentro mano de obra calificada. Alguien podría decirte ya, pero el nivel de desempleo en el Perú de peruanos todavía es muy alto, ¿no es cierto? Es verdad. Porque tendríamos que absorber, no es que sea mi posición, la estoy trasladando, porque tendríamos que absorber la mano de obra venezolana y no la peruana, ¿no? Es un excelente punto. Lo que pasa en el Perú, primero la tasa de desempleo es muy baja. En otros países la región es 10%, acá es 5%. El problema del Perú es que el mercado laboral no funciona bien. Tienes a la vez que las empresas dicen no encuentro mano de obra calificada y a la vez tienes personas calificadas que dicen no encuentro empleo. Eso no es un problema, es un problema más complejo que el de sumas y restas. Es un problema como de match, ¿no? Exacto. De hacer conexión, ¿no? La manda obra calificada está en áreas donde no se requiere tanta y la demanda está precisamente en zonas a las que no quiere ir. Ese es precisamente el problema del Perú. La mitad de personas que estudian una carrera estudian tres carreras. Derecho, administración y contabilidad. Y la mitad de la demanda laboral no está en esas tres carreras. Solamente un ejemplo. En el Perú hacen falta ingenieros. Hoy en día tenemos 25 mil ingenieros que son meseros. Miren el potencial que podemos aprovechar si es que se mejora la inserción laboral. Viernes 13, entonces, segunda edición de Venezuela Proactiva en la Universidad del Pacífico. Éxito para el desarrollo y para la participación de ustedes también. Interesantísimo. Ahí donde todos quieren ver un problema y algunos incluso lo quieren mal utilizar para temas electorales, lo que tenemos es una gran oportunidad. Que al final beneficia a todos. No solo a los venezolanos. Beneficia al Perú, beneficia a todos. Muchísimas gracias. Fuerte el seminario. El viernes 13 en la Universidad del Pacífico. Vamos a una pausa. Pero vamos a regresar con un tema importante del que no estábamos escuchando hablar. Se estaba reclamando. La Junta Nacional de Justicia. Viene su vocero, Armando Canchal. Viene su vocero, Armando Canchal.